Hola, amantes del tenis, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien. Estamos aquí con Antonio, nuestro jugador creado aquí en Top Spin 4 para este modo carrera, ya capítulo 3 con este. Y bueno, estamos ya en 2012, enero de 2012, gente, en un puesto de ranking, como veis ahí en la derecha, 35, bastante bien, donde Nadal ha vuelto a conseguir el ranking número 1, ya que lo perdió a final de este año y fue superado en primer lugar por Roger Federer, que se consiguió el primer puesto y luego por Novak Djokovic mantuvo todo el rato su segundo puesto. En fin, están todos bastante parejos, así que hay competición ahí en esos tres puestos. Y por otra parte, en cuanto a mí, el estatus joven valor, tenemos que alcanzar el rango de profesional, el cual pues es, o se consigue, participando en dos torneos máster. ¡Ojo! Participando, no significa que ganando. Así que, de todas formas, vamos a ganarlos, por supuesto. Como digo, ya estoy en 2012 porque los tres meses últimos, pues realmente pasé un poquito de los torneos. Bueno, más que nada los jugué yo solo y quedé en dos eventos, no me acuerdo en cuáles ahora mismo, pero como veis, cada torneo tiene su serie, ¿lo veis? Por ejemplo, este, Houston, pues tiene la serie de tierra batida, este tiene la serie de sintética y como veis, hay nueve participantes de ganadores, ¿no? No, perdón, nueve partidos ganados y se colocan los seis mejores, ¿no? Yo he ganado anteriormente unos cuantos, por ejemplo, pista dura, pues quedé, como veis ahí, quedé el once. ¿Por qué? Pues porque no lo jugué, no jugué ni uno de pista dura. En cambio, en sintética quedé primero el año pasado, en series de tierra batida quedé segundo, en series de Estados Unidos también quedé primero, si no me equivoco, aquí en sintética también quedé primero, increíblemente, y por aquí en Europa también quedé primero, eso sí, lo sé seguro. Luego en hierba quedé segundo, o sea que hice unos buenos resultados, lo cual, pues, al final, si quedas en alguna serie primero, pues te dan unos puntos de experiencia de más, así que, bueno, siempre puede estar bien. Vamos a hacer este evento especial que, como veis, bueno, pues consiste en cositas así, ¿no? Que si partidos benéficos, que si no sé qué. Porque personalmente me voy a poner este de la experiencia ahora mismo, un poquito de relajación, y creía que me daba cuatro puntos. Y, bueno, he mejorado también al tenista, ahora somos nivel 16, con lo cual, pues, también está bien. En fin, vamos a jugar, porque voy a seguir jugando estos torneos, imagino, o ya paso de todo y me voy ya directamente a lo que tenemos que ir. Vamos a irnos a Roma, me cago en panini. 2013 tiene que ser el año de los Grand Slam, ¿vale? Y me refiero a que, como ya sabéis, en este juego tengo que jugar en máxima dificultad los Grand Slam. ¿Para qué? Porque si los gano, así, en esa máxima dificultad, se desbloquea otra dificultad aún mayor, que es el modo extremo o algo así. Así que tengo ganas de desbloquearlo para hacerme partidos de exhibición en esa dificultad y sufrir muchísimo, porque si ya es muy difícil, sufro un huevo, dependiendo de con quién juegue, pues, madre mía, ¿no? Así que, lo dicho, vamos a irnos directamente a mi torneo Master 1000 favorito, que va a ser el de Roma. Y, fijaos, el nivel está bastante parejo contra Idayet Toramán, pero vamos a ver la información un poquito del torneo. En primer lugar, campeón, 1000 puntos, ¿vale? Eso tiene sentido. Último campeón, Novak Djokovic. Ojo, porque aquí igual ya nos encontramos a Novak Djokovic y eso mola. Final dan 700 puntos. Realmente, por ser finalista en un torneo de esta índole, pues, no son 700 puntos, gente. Son 600. Y la semifinal sí que son 360. La ronda 2 ya serían 180 y ya la ronda 1 serían 90. Eso está bien. Pero, bueno, aquí lo han hecho así porque, obviamente, no hay tantos... O sea, son cuatro partidos, ¿no? Como estamos viendo, con lo cual, pues, ya está. Vale, patrocinado por Tal y reglas. Un set, un set de tres juegos solo. Así que, vale, bastante bien, ¿no? Es muy parecido o incluso más corto los partidos de un super tiebreak. Un super tiebreak son a 10 puntos y si ganas tres juegos, ¿no? Que tienes que ganar aquí, pues, son 12 puntos. Así que, dentro que cabe, si ganas a cero, es muy parecido, ¿no? En fin, mi jugador os lo podría mostrar, pero no. Por cierto, me he cambiado un poco. Ahora me he dejado un poquito el bigote. Se me ha ido y el pelo me ha crecido. Así que me he hecho, bueno, pues, me lo he... Me he hecho una cola, ¿vale? Así que, guay. En fin, habilidades que tengo, unificación de puntos de experiencia de fondo y bonificación del 10% de experiencia. Por otra parte, también tengo el más 5, más 5, más 10. En drive, revés y velocidad. Con lo cual, pues, me viene bien. Yo que sé, está... a mí me gusta. Bueno, vamos a pasar de esto y vamos a ir ya a por el tour este. Y vámonos, ahí estamos, ¿no? Ahí veis un poquito... Bueno, el pelo sigue del mismo color. No me ha cambiado. El bigote igual, del mismo color. Solo que un poquito diferente. Y, bueno, el pelo también. Un poquito más largo. Y, por supuesto, la equipación me la he puesto un poco más naranja. No sé muy bien por qué, pero me lo he puesto en plan... Eso, con unos pantalones un poco más piratillas y tal, ¿no? Así que, bueno, de momento vamos a ver cómo estoy yo también. Espero estar bien. Mola mucho cómo se ven ya las primeras huellas en una pista totalmente lisa. Fijaos las malditas huellas. Podemos ver el recorrido que ha sido el primer punto. Y eso no lo he visto en otros juegos, la verdad. Y es una pena. Pero, bueno. En fin. Supongo que no habrá problemas para ganar estos partidos. Así que, guay. No llegan, ¿no? Bueno, esa era un poco falsa. No llegabas, crack. Pero, bueno. Te lo perdono por ser tú. A top base pin 4 le perdono todo. Bueno, al 4, al 3, al 2 y al 1. Aunque el 1 no recuerdo ahora mismo de haberlo jugado. El 2 sí. El 2 molaba también. Lo que pasa es que tenía una cosa un tanto extraña, tío. Aunque ya sabéis que en el top spin 2, por cierto, el saque cuchara ya estaba, ¿vale? El saque por abajo ya estaba. O sea, que no, no... Que a ver, que sí, que el tenis world tour, que me da un poco de asco nombrarlo, la verdad. Y el ao tenis 2, es cierto que tienen ahora el saque cuchara, pero es un saque cuchara de mierda. Un saque cuchara bueno y bien hecho, al menos más o menos, es el del top spin 2. Un saque cuchara que si no lo haces bien, te crujen. ¿Entiendes? Y si lo haces bien, puedes ganar hasta el punto, ¿vale? Del tirón. O sea, puedes hacer un ace de saque cuchara porque el otro no se lo espera. Lo cual mola porque es así. Vale, pues victoria, nuestra primera victoria aquí en este torneo. Primer partido ganado, como veis, bastante rápido, en apenas, no sé, 3 minutos, 4, o menos, ¿no? Así que guay, vamos más rápido, ¿no, gente? Ya hemos visto cómo es el primer torneo, es bastante fácil, está en normal. Obviamente esto cambiaría mucho si lo pongo en difícil. Aún así, estamos ya bastante parejos en cuanto a puntos. Lo que pasa que, obviamente, nuestro siguiente rival, que es este de aquí, LOL. Que es Novak Djokovic, pues tiene ya el nivel 20. Con lo cual, es el máximo nivel. Quería que era 30, se me ha ido a mí la olla. Pero no, es el nivel 20. Y nos enfrentamos contra Novak Djokovic. Novak Djokovic, que... Tras 2011, un gran año. 2012, tampoco fue malo. ¿Lo ves? Eso lo fallo siempre. ¿Qué es lo que he hecho en la volea? En la volea he hecho una dejada. No sé si en este juego se puede hacer dejada todavía en la volea. Porque nunca, nunca, nunca me sale, de verdad. Nunca me sale. O sea, el público reacciona, obviamente, porque cree que va a remontar Djokovic. Pero está claro que no. Está claro que no. Ahí le da muy mal, ¿eh? Pero bueno. Y ganamos a Djokovic. El ganador del anterior torneo. Así que le quitamos unos cuantos puntos. Quizás baja a... Quizás baja... Al tercer puesto. Nada al tío. Pues venga, vamos a reventarlo ahora que podemos. Ya que igual luego en Roland Garros no sé si me pondré en máxima dificultad o no. Pero... Vamos a ello. Como digo, la serie se termina... Más o menos... En cuanto yo consiga... A ver, yo quiero conseguir los cuatro Grand Slam. Quiero conseguir lo del ATP. Quiero... Finals, me refiero. Quiero conseguir a lo mejor alguna cosita más. Que haya por ahí algún torneo especial. Y... Copa de Ibis, por ejemplo. O algo así. Y... Prácticamente eso. Pero... Sobre todo lo importante, la prioridad... La prioridad, gente, es... Ganar un Grand Slam. Es muy difícil. ¿Lo veis? Eso se supone que es una dejada, pero ni de coña. O sea, le he dado... Con el botón de dejada. Pero... Como digo, ni de coña. El saque red me gusta bastante. Lo que pasa es que eso. En máxima dificultad... Mmm... A no ser que tengas un saque muy potente. La coloque muy bien. Y todo el rollo... ¡Hala! Habéis visto los gestos, ¿no? Si es que molan un montón. ¡Da caña! Y el nota se pone a buscar la pelota. Hace así... Y porque no se ve. A ver si vemos que caiga, ¿no? Bueno. Es que tienen que salir perfectos todos. ¡Uh! Esa red, ¿eh? ¿Habéis visto? ¿Cómo influye también la red en este juego? Vale. Ahora sí he hecho la dejada. Se supone. Pero como digo... Mmm... Dejada no es. Aquí las dejadas de volea... Mmm... Ñordo. Pero bueno. Es lo que hay. Hay juegos que tienen muy buena dejada de volea. Me cambio. Tío. Uy, que... No había apuntado ahí. Pero bueno. Ahí está. Tiramos la raqueta. Fíjate. No nos tiramos en la pista. Sino que tiramos esta vez la raqueta y abrimos así las manos. Bastante guay. Y sí, como veis estoy naranjita como Nadal. Porque digo... Mira, esto ya es la época de Nadal cuando lo petaba. Que ojo, sigue pegándole mucho. Pero me cago en todo. El Nadal de 2006, 2008 y tal. Era la leche. Al menos esa aceleración que tenía. Que ahora también la tiene en parte. Pero no es tan de... O sea... No se machaca tanto. Lo cual es comprensible. Por eso Ferrer, David Ferrer, era un tenista que en su día me gustaba mucho más que Nadal. Bueno, mucho tampoco. Me gustaba más que Nadal simplemente. Y era porque nunca se rendía y nunca daba por una bola por perdida. Nadal es cierto que tampoco lo hacía. Pero algunas veces sí. Y además yo veía a Nadal como con más habilidad que Ferrer. Ferrer era más de... De constancia de trabajo. De persona que no tiene esa... No sé, ese gen mágico que te hace bueno para alguna cosa. Porque a ver, tú pones a 10 niños, ¿vale? Que no sepan nada. Que no hayan sido entrenados para nada. Y los pones a hacer algo y seguro que de esos 10 habrá alguno que destaque y habrá alguno que no destaque en absoluto. ¿Vale? Eso es así. No se sabe por qué, pero es así. El caso es que Ferrer para mí era un tío, eso, trabajador. Vamos a ver el ranking mejor. Porque, como digo, todavía estamos bastante lejos. Con mil puntos más que vamos a conseguir dentro de nada. Vamos a conseguir dos mil puntos más. Así que me voy a poner con cinco mil y pico. Así que yo creo que con esos cinco mil y pico ya... Bueno, me voy a poner bastante bien y voy a llegar al top 8 antes que nada. Porque, a ver, voy a jugar aquí el torneo de Miami. Ya que se canceló. Aunque el de Monte Carlo también molaría. Pero siendo tierra batida otra vez, pues no. El de Miami. Además, muy bonito la pista también. Pues ahí lo tenemos. Ahí estamos. Mira, madre mía, los cámaras. Es que los detallitos, los detallitos. En fin, vamos a ello. Vamos a reventar a este tío. Y continuamos con el segundo partido. Aquí ya son cuatro partidos para llegar a la final. Así que... Vamos. A, 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 a... Ello. Me cago en todo. Se parece un poquito el tío este a James Blake. La verdad. Un poquito, ¿eh? Ojo. Ojo, ojito, ¿eh? Oh, la que ha liado. Eh, pues, primera victoria. Ahí está, sí señor. Y... Una cosa que le falta a este juego son los dobles, ¿no? ¿No hay dobles? Aunque creo que igual en partidos benéficos sí que hay dobles. Una cangulito. Pero bueno, Murray. ¿Qué haces aquí, compañero? Vámonos. ¿Qué pasó? No se lo esperaba. No se esperaba una dejada. Por cierto, esta dejada no se puede hacer en el AOTenis 2. No, no se puede hacer. No se puede hacer una dejada contra el saque. Cosa que Federer lo ha hecho, por ejemplo. Ahí hay ocasiones. Obviamente no es lo más común. Porque la verdad es bastante complicado. En saques potentes y todo el rollo, ¿no? Es un poquito absurdo. Ah. Lo tenemos ya. Ahí está. Ahí está. Y dejada también. Hemos hecho dos dejadas. Están muy bien. Dos dejadistas están bastante bien. Jugar siguiente ronda. Ahora sí. Vamos a ver contra quién. Otra vez contra Nicolai Davidenko. ¿Me va a coger una manía el chaval? Me va a pillar bastante manía. Pero bueno, a por él que vamos. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Veis, no? Esto es maldita mente un juego de tenis. En un momento da la pelota en la red. Y o bien se puede quedar la pelota en la red. O bien puede salir poco. O bien puede salir un poquito más. Como ha salido y ha sido este caso. En el que me he podido adelantar y golpear la bola. Y no me ha llegado a molestar mucho la red. Al contrario, me la ha puesto incluso mejor, ¿no? Me he podido acercar más a la red. Me la he puesto más lentita. He hecho un golpe más potente. O sea, como en la maldita vida real. Y eso, eso, es maldita mente tenis, tío. Eso no sé qué juego lo tiene. De la actual generación. ¿Vale? Play 4. Y ahí lo tenemos. Finalito. Ese último golpe ha sido una especie de dejada. ¿Vale? Pero bueno. Yo lo digo. Me gusta decirlo. Pero no ha existido. Además, mira. Ha sido justamente la repetición. Pues este golpe justamente de aquí. El placa. Este se supone que ha sido con el botón de dejada pulsado. He completado los requisitos para avanzar a nuestro rango de estrella o algo así. A ver qué rango es. Estrella no. Rango de profesional. Sí, señor. Puede jugar los desafíos de patrocinio. ¿Vale? Gana 4 torneos de máster. Ojo. Me cago en todo lo cagable. Consigue más de 140.000 fans. Me cago en todo lo cagable. O sea. Puedo jugar los torneos de patrocinio que no los torneos de Gran Slam. Me cago en Panini. Cuanto era 4 torneos. O sea. Tengo que ganar dos torneos más. Tengo que ganar dos torneos más. Con lo cual nos iríamos al de Madrid. Y nos iríamos también al de... Me cago en todo. No jorobes. Nos iríamos ya a octubre. Tío. 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 Me cago en Panini. O sea. Que no voy a poder jugar ningún máster... Ningún Gran Slam este año. Me cago en Panini, tío. Me cago en Panini, tío. Qué coraje. Bueno. En fin. Voy a ganar el de Madrid. Vamos a ver como... Cuántos puntos obtengo. ¿Vale? Puntos ATP y tal. Bueno. Obtendré 1000. Obviamente. Pero vamos a ver en qué posición quedamos. Porque estoy en la posición número 11. Y a ver. Ya puedo jugar esos torneos como a... Ostras, chaval. Empezamos bien. Bueno. Que lo dicho. Que ya puedo jugar esos torneos... Especiales. Por así decirlo. Como el ATP Finals. Curioso. Y que no pueda jugar, por ejemplo, los Gran Slam. Me cago en Panini. Pero bueno. En fin. Es que fijad la diferencia de puntos. ¿No? El drive que tiene este tío. Comparado con el mío. Es que... Madre mía. Bastante bien, la verdad. Estoy practicando un poquito las dejadas. Y bastante bien el puntito. Y ojo. Se le pasa una patata. Madre mía. En el público. Después de un punto largo. Y es que... ¿Qué crees que te diga? Si ya lo sabes. Si ya lo sabes. ¿Qué quieres que te diga? Vámonos. Qué angulito, tío. Qué angulito. Pero si lo hago así... Ganarían muy difícil. Es que... Ganarían muy difícil. Pero claro. Lo que digo siempre. Es que tampoco me las pondrían... Uf. Tampoco me las pondrían así, tío. Y ahora que lo pienso... Ahora es que lo pienso con el contrapié. Porque he pensado... Me podía haber lesionado de tobillo ahí. Pues... Este juego no... No tiene lesión, gente. No tiene lesión. Y la verdad es que no me ha molestado en ningún momento. Es todo bastante, entre comillas, simple. Porque tampoco es que sea todo súper simple. Al contrario. Hay cosas interesantes detrás. Pero... Es bastante más simple que otros. Pero claro. La jugabilidad lo hace todo. La jugabilidad, gente, lo hace todo. Estoy jugando partido tras partido, tras partido. Sin lo que cabe. Aburrirme. Porque los partidos son interesantes. Madre mía. Maldita sea el cuerpo, ¿no? Venga, llega esa, crack. Muy difícil. Ya me habrían reventado 80 veces. Por cierto, son todas mujeres, ¿no? Las que... Las que están ahí de juez de línea. Qué curioso. Qué curioso, ¿no? ¿Será por algo? ¿Será porque es España y por eso han puesto a las chicas? ¿Y tiene alguna relación? Lo que sé. Como si poner toros. No sé, no sé. No tengo ni idea, ¿eh? Hablo sin saber. Pero es curioso, ¿no? Todo chicas. O a lo mejor es que es así en la organización en Barcelona. Yo qué sé. No lo sé. Pero es que están todos. Menos los recoge pelotas. De la red. Además, podía hacer... Ayuda del juego. Para que veáis un poquito como... Como estoy golpeando. Muy pronto, vale. No, de todas formas, se nota. ¿Lo ves? Se nota. Es que ahora lo ves. Me estoy centrando en otras cosas que no son. A tu casa, hombre. Lo que os decía de la red, gente. Lo que os decía de la red. Hemos visto en este vídeo dos redes. No sé si está bien dicha la palabra. Creo que sí. Fíjate el efecto de la pelota. Cómo ha aumentado. Y cómo he podido llegar, ¿no? Igual ahí una dejada hubiese molado mucho. Pero que quería continuar el punto, la verdad. No quería liarla por liarla. Pero esto es tenis. Vemos ahí la tierrecita también. Al pisarla. Al deslizarse. Y todo eso, tío. Bien. Bien. Pues ahí la tenemos, la victoria. Y vamos a por la final. Última ronda. Contra Federer. Mira tú que bien. Ahí lo tenemos, la presentación. Vamos a dejarla. En esta ocasión. Ganado en semifinales contra Novak Djokovic. Última ronda. Él como quedó aquí en este torneo. Y nosotros en la última ronda. Pues de momento. Hemos ganado en la semifinal. También contra Nadal, ¿no? Así que, ojito. Yo he ganado a Nadal. Él ha ganado a Djokovic. Con lo cual, ojo al dato. Perfectísimo. Perfectísimo, ¿no? Lo siguiente. Pues nada, ganador. De este otro torneo. El de Madrid. Master 1000. Contra Federer. En esta ocasión. Campeón de Madrid Tennis Tournament. Ok. Vamos a ver ranking. Estamos. 11. Pero eso va a cambiar en 0 coma. Porque imagino que desde el 11 pasaremos al... Pues, ojo. Tampoco mucho. Igual una posición en lo que vamos a subir. O dos. Así que, venga. Vamos al menú. Punto de temporada. Tenemos 3000 ya. Aquí lo vemos, ¿no? Hemos superado a James Blake. Ojo, ya estamos en la élite. Y tenemos también por aquí los rankings de temporada. Estoy tercero en cuanto al ranking de temporada. Mira, Nadal por ahí. Bastante bien. Y, por otra parte, en cuanto a... Ranking en tierra batida. Pues estamos los quintos. No tenemos nada. En hierba tampoco, porque no estamos haciendo nada. Y aquí, tampoco, tampoco, tampoco. En ninguno, ¿no? Vale. Curioso cuanto menos, ¿no? Estos rankings son más... O sea, estos rankings de temporada y tal. Perdón. De tierra batida y estas cosas. Son más para esos jugadores que juegan en torneos menores o torneos importantes. Que no son torneos de máster o superiores. Así que, bueno. Tenemos que seguir jugando un torneo más. Vamos a finalizarlo en este capítulo. Así que, voy a ello. Y es una putada enorme que me pase estos dos torneos... Bueno, todos estos torneos sin poder jugar ninguno, tío. Me cago en panini. Así que, vamos a ir al de Cincinnati. Vale, primera victoria. Perfecto. Voy a hacerlo mejor y ahí lo he hecho mejor. Semi-final contra James Blake. Pues, a por él también. Pues ya está. Se ha dejado... Es que le ha roto, le ha roto. Le ha roto. Vámonos, un taco. Un taco. Un taco. Vaya puntaco, chaval. Ojo. Para tu casa. Bueno, pues ha hecho el gran Willy. Se ha dejado... Se ha dejado en una putada, ¿eh? Ese es mi estilo de juego, gente. Por cierto. En el tenis. Y... Y menos mal que no he fallado eso. Y bueno, ya queda un puntito solo, ¿no? Ya que he dejado lo anterior. Golpeo automático, dice. Pues ya estaría. Y ahí estamos. En el pasillo. Así en plan piratillas también los dos. Y un poco de toque naranja. Y vamos a ello. Qué malos golpes estoy dando, Dios. Esas ya no llegan, ¿no? Uy. Bueno, otra vez que hemos tenido ahí. No sé si pondré estos puntos, la verdad. No sé si llega. Corre, 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 corre. Vámonos. Cómo lo he engañado. Y cómo levantamos los brazos, tío. En plan... Toma ya. Es que, tío. Te mola mucho. Hasta las físicas del pantalón. De la camiseta. Si es que todo, tío. Todo. En fin. Vamos por el último juego. Vamos a ver si va a ser bien. Y como digo, el saque es bastante prioritario ganarlo. Sobre todo es muy difícil porque me cago en todo. El saque va a ser, como digo, bastante importante. ¿Lo ves? Eso está muy bien. Ahora aquí la típica dejada. Perfecta. De puta madre. Muy bien. Yo en mi juego no lo cambio. A mí me gusta mucho el toquecito de las dejadas. Es más, los que me conocieran en la vida real. Es que verían que mi juego sería idéntico a esto. Lo malo es que soy muy malo y fallo. Entonces no puede ser idéntico porque soy una mierda. Pero, a ver. El caso es que ahí está. El caso es que ahí está. He estado practicando. Y creo que estamos listos. Aunque mañana se me olvidará todo. Pero creo que estamos listos para jugar en muy difícil. No, no estamos listos. La verdad, no estamos listos. ¿A quién voy a engañar? ¿A quién voy a engañar? No estamos listos ni de cómoda. Pero bueno. Contra pie a tope. ¿Cómo lo hemos engañado ahí? Pues nada. Campeón de Cincinnati. Y ahora sí. Vamos a ver qué pasa aquí. Con todo esto. Ahora mismo estamos. Seguimos décimo. Curiosamente. ¿T? Ah, no, 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 no. Es que hemos bajado tres puestos. Pero hemos vuelto a subir. Claro, hemos bajado. Porque, obviamente, como he tenido que irme. Y he pasado como cuatro o cinco meses. Es que, claro. Claro, en mes de junio. Julio. Agosto. Septiembre. Son cuatro meses ahí. Que no he estado haciendo nada. Y que, obviamente, he perdido puntos. Luego, como digo. Voy a jugar este torneo fuera de cámara. Uno de estos dos. Imagino que el de Shanghai, quizás. Porque me gusta el negro. Y este torneo no está disponible. Porque son los ocho mejores jugadores. Así que, intentaré conseguir ese puesto. Pero si gano mil puntos más. Me coloco. Ojo, ojo. Porque si gano mil puntos más. Vuelvo a superar a James Blake. Y me coloco el octavo. Justito. También hay que contar. Que todos estos. Se mantengan. Y que James Blake, por supuesto. No mejore su puntuación de ranking. Imagino que lo conseguiré. Así que, como digo. En el próximo vídeo. Lo que veréis será. El partido ATP. ¿Vale? Un partido ATP. Pasaremos a 2013. Y en 2013. Nos prepararemos. Para jugar Roland Garros. Ahí sí que sí. En máxima dificultad. Molaría bastante. El ganarlo. La verdad. La verdad. Molaría muchísimo. En fin. Espero que os haya gustado. Como siempre. Muchísimas gracias por verlo. Recordad que todo esto tiene un trabajo. Pues hay bastantes cortes. Llevo jugada. Grabado. Unas casi dos horas ya. Así que. Simplemente. Espero que dejéis un like. Si habéis llegado hasta aquí. Muchas gracias por verlo. Por los comentarios. Por todo el apoyo. Un saludo. Y hasta más ver. Adiós.